buenas noches miren en este vídeo vamos a ver cómo configurar tu teléfono para que el servicio de byte funcione correctamente estas configuraciones que vamos a ver voy a explicar algunas cosas que si bien muchos de ustedes ya saben este vídeo va más enfocado a las personas que tienen duda que no saben así no tienen ni nociones ni nada y simplemente tienen algunas dudas que espero poder con la información que yo brinde cubrir la mayoría de dudas espero poderlo hacer así y esta configuración sirve para cualquier otro operador móvil virtual de altan redes ya que el servicio tecnológicamente es el mismo lo único que cambia es el proveedor al final de cuentas altan redes es quien brinda el servicio recordemos que altan redes es la empresa que actualmente opera la red compartida la red compartida es una red que se creó a nivel constitucional para cerrar la brecha digital en méxico esto derivado de una reforma en materia de telecomunicaciones miren lo primero que vamos a hacer antes de comenzar de mostrarles eso las configuraciones todo debo explicarles algo aquí en la zona en la que estoy cuento con cobertura de altan redes hay torres de altan redes que me brindan el servicio adicionalmente hay torres de telcel que brindan el servicio aquí en la zona esto es muy importante que lo sepa lo primero que vamos a hacer es irnos a la configuración que está aquí una vez en la configuración nos vamos a ir a internet y redes miren aquí arriba como pueden observar en la barra donde aparece que son las 19 19 horas porcentaje de batería 17 pueden observar que en mi barra de señal tengo un 4g altan redes actualmente solo opera su servicio a través de 4g ustedes habrán notado que hay empresas que manejan que 5g ready o radio no sé cómo se pronuncia en inglés entonces voy a hacerlo en español 5g radio eso quiere decir que están listos para implementar el 5g y hasta donde no he leído mucho de hecho si estoy al pendiente de lo que me comentan en los vídeos y todo ya he visto que están pidiéndome varias personitas que les hable sobre el 5g ya me puse a la tarea ya estoy leyendo un poco todavía no domino el tema entonces todavía no quiero sacar un vídeo sobre el 5g hasta que lo domine más pero lo que sí les puedo decir es que hasta donde tengo entendido en estos momentos hay un 5g que puede operar sobre el 4g por eso es que está él el 5g red sin necesidad de una implementación tan sofisticada como un 5g por es hasta donde tengo entendido en este momento pero bueno para no desviarnos mucho otra cosa que es importante que ustedes sepan al el 4g sólo sirve para internet no sé si ustedes habrán notado yo antes tenía telcel y entre él luego yo estaba navegando en 4g y pasaba que de repente me entraba una llamada y se brincaba mi red a 3g y hasta me enojaba yo decía hay tan malas la red de telcel que se tiene que brincar a 3g no lo entendía pero ahora sé por qué hace eso porque 4g sólo sirve para datos por eso es que se brincaba a 3g para que pudiera llamar eso esa problemática se resolvió con esta función que ustedes ven en la barra de notificaciones hasta arriba con eso que dice v o lte que es bolte y el bolte básicamente es una función a través de la cual ustedes pueden hacer llamadas sobre la red 4g entonces sin que tú te cambies de 4g a otra red que en altan redes actualmente es imposible porque como les digo no maneja 2g ni 3g solo maneja 4g entonces por eso es que tiene esa función de bolete algo que es muy importante que ustedes sepan no todos los dispositivos traen la función bolete actualmente ya la mayoría de dispositivos manejan 4g salvo que sean sumamente económicos y a lo más que manejen sea 3g pero y eso hay dispositivos económicos que manejan 4g pero lo que sí no todos los dispositivos traen la función bolete para eso es que sirve una aplicación que ustedes han llamado han oído quizás hablar de disculpen que se llama voz app esta aplicación llamada voz app fue desarrollada por altan redes y sólo sirve para ser utilizada en altan redes y es para dispositivos que no cuenten con la función bolete para que ustedes puedan hacer llamadas sobre la red 4g se ha cobrado con tarifa de llamada todo eso pero sean las llamadas a través de una aplicación quizás en un vídeo futuro hable sobre voz app vería cómo le hago porque no tengo un dispositivo que no tenga bolete entonces me sería como difícil probarla configurarla etcétera pero lo que sí he escuchado de voz app es que esa aplicación a muchos dispositivos les da mucha lata es lo que les puedo decir en este momento ya explicado todo esto miren cómo tengo configurado el servicio en red móvil tengo elegida la red byte le damos clic en red móvil y se dan cuenta ahorita tengo activado los datos miren si desactivó los datos como pueden observar el 4g ha desaparecido vuelvo a activar datos ahí estaba el 4g otra vez yo utilizo el servicio con roaming desactivado muchos les van a decir y esto lo veo seguido cuando ustedes dicen es que tengo problemas de navegación y dicen están en red nativa o estás en roaming red nativa es que el servicio te lo esté brindando una torre de alta en redes y roaming ya hice un vídeo sobre roaming lo pueden buscar en el canal es cuando el servicio te lo brinda un proveedor tercero por ejemplo tercero entonces una solución que muchos de ustedes dan es es que tienes que tener activo roaming y eso es falso de hecho yo ya subí un vídeo en donde no recuerdo cómo lo titulé en el que les decía eso si era necesario este tener activo roaming para tener datos móviles y no no es necesario yo lo tengo de hecho desactivado todo el tiempo esta función que dice llamadas mediante 4g miren qué pasa cuando la es activo pueden notar hasta arriba en la barra de notificaciones que el simbolito de bolt ha desaparecido en este momento yo no tengo servicio de voz si tengo 4g tengo toda la barra de señal pero no me van a entrar llamadas ni puedo hacer llamadas porque tiene que estar activa la función ahí está activa la función otra vez vieron cómo activa llamadas mediante 4g y se activó el bolete en la barra de notificaciones entonces eso es sumamente necesario entonces para que el servicio funcione correctamente básicamente hay que hacer eso tienen que disculpen pasó escándalo es difícil grabar luego aquí porque en el pueblo en el que vivo son sumamente escandalosos no ponen música pasan cosas medias rejas entonces continuando miren ahorita en tipo de red preferida lo tengo en 4g porque como les digo altan redes solo opera con 4g y en opciones avanzadas esto seguido lo desactivo seleccionar de forma automática pero no sé que le hago al teléfono que se vuelve a activar solito no sé a qué se debe hacia que lo reinicio que lo pago a que lo pongo en modo avión no sé a qué se deba pero este de seleccionar red en forma automática lo ando desactivando cada que entró y se vuelve a activar solo cuando ya me di cuenta y miren esta configuración sirve para cuando el servicio te lo está brindando altan redes como les digo si el servicio te lo brindan a través de roaming es decir que en tu zona no hay cobertura de altan redes o falló la la torre de altan redes aquí en mi zona si hay cobertura de altan redes y una vez sólo podría utilizar el servicio por roaming creo que hubo un apagón de torres algo así me enteré en los chismes en redes sociales a nivel nacional porque vi que en muchas zonas tuvieron el fallo entonces vamos a ver para el servicio en roaming esta función no sirve la de llamadas mediante 4g voy a forzar el servicio miren voy a desactivar selección de red de manera automática y miren me va a aparecer byte r que es que voy a utilizar el servicio a través de roaming voy a elegir byte ring como mi red principal se va a conectar y si se dan cuenta ya me quedé sin señal en la barra de notificaciones ya me quedé sin señal y ya ya se conectó a roaming en roaming para que ustedes puedan navegar si es necesario esta función activa si están en altan redes no es necesaria esta función activa pero en roaming si disculpen al perrito salteo entonces para que ustedes puedan utilizar el servicio en roaming si tienen que tener activa la función roaming si no no van a poder navegar llamadas mediante 4g miren la voy a activar y no va a pasar nada porque no es necesaria la función no se activa el símbolo de bolete ni nada como pueden observar y en opciones avanzadas ya nada en roaming pasa algo curioso ahorita si estoy conectado a 4g pero aquí en la zona el 4g de telcel es sumamente inestable seguido me anda brincando a 3g 2g aquí en tipo de red preferida miren la voy a cambiar a 3g y debe de cambiarse ya vieron ya ya cambió a 3g ya se cambió a h más si le pongo 2g vamos a ver qué hace en 2g en 2g ya se cambió a la e entonces como pueden observar mi barra de señal ahorita que tengo en red preferida el 2g se cambió a la e pero si se dan cuenta hasta arriba la barra de señal tiene un tachecito ese tachecito se quiere decir que no tengo servicio de internet y no tengo servicio de internet puede ser por dos situaciones ya sea que no no hay mis datos acabaron y por eso ya no me deja navegar o simplemente la señal no está apta para navegar en este caso la señal 2g aquí no está apta para navegar entonces me quedé me quedé sin sin servicio vamos a poner volver a elegir 3g y otra vez se cambió a h más vamos a ver si desaparece el tachecito listo ahorita ya tengo datos ya puedo navegar como pueden observar no estoy haciendo las pruebas de navegación y de llamadas ni de mensajes de texto nada porque no las considero necesarias en este momento ya que sólo estoy explicando cómo configurar el servicio y miren si nos si ponemos otra vez 4g otra vez nos quedamos tantito sin señal y tiene que brincar a 4g ya brinco a 4g y tenemos navegación entonces esta es la configuración adecuada para que ustedes puedan utilizar el servicio a través de roaming y bueno ya para no hacer más largo el vídeo vuelvo a regresar mi servicio a la normalidad lo vuelvo a regresar a la normalidad algo que les tengo que decir a mí me aparecen las dos byte y byte R porque como les dije al principio del vídeo tengo la cobertura nativa es decir de altanredes y tengo cobertura de telcel por lo tanto me puedo conectar a través de roaming pero a muchos de ustedes sólo les va a parecer byte ya que en algunas zonas no existe telcel y se supone que altanredes es lo que busca llegar a zonas donde no existan estos gigantes como telcel AT&T y a otros de ustedes sólo les va a aparecer byte R no les va a aparecer byte y eso quiere decir que en su zona no hay cobertura de altanredes simplemente van a poder utilizar el servicio a través de roaming con todo lo que ya les expliqué y utilizar el servicio a través de roaming tiene algunas limitaciones no pueden utilizar todo el paquete de datos si ustedes tenían 20 GB de datos en su paquete creo que sólo pueden usar 5 GB entre otras limitaciones velocidad reducida en la mayoría de operadores móviles virtuales de altanredes etcétera y ya para finalizar vamos a mostrar algo más nos vamos otra vez a la configuración ahí está aquí arriba siempre la pierdo y nos vamos a internet y redes y nos vamos aquí a red móvil nos vamos hasta aquí abajo opciones avanzadas y nos vamos a nombres de puntos de acceso y aquí es algo muy importante el APN tienen que configurar este APN llamado internet.altan en byte hay otro APN que es internet.wm me parece que es el de Walmart no, no recuerdo el APN la verdad como casi no lo uso sé que existe pero no lo recuerdo y cada OMB como les digo este video está hecho con byte porque es el que estoy utilizando pero se aplica para los Daltan redes cualquier otro OMB tiene el propio y el Daltan yo ocupo el Daltan ya les he hecho pruebas de velocidad en otros videos con este y este APN ya hice un video de cómo configurar mi APN también lo pueden buscar en el canal si quieren verlo entonces finalizo el video espero les haya sido de utilidad a las personas esta información ya que no es este pues no es tan fácil de encontrar si bien la información si está en internet disponible a todos luego siento que o no está tan bien explicada bueno no es como que yo explique muy bien tengo mis fallos o la información está como confusa o simplemente las personas luego no sabemos dónde buscarlo etcétera entonces ya con esto finalizo el video espero les haya servido esta información para que sepan cómo configurar el equipo para que tengan servicio y ya si tienen algún otro fallo que les llaman y no reconoce el número o no les entran los mensajes o no salen los mensajes o no pueden llamar o las llamadas se cortan recuerden que esto que yo les dije solo es la configuración en su dispositivo también dependen de las configuraciones en las torres de un montón de factores para eso existen los soportes técnicos de las empresas entonces si ustedes tienen algún fallo que no resuelven con ninguna configuración simplemente se van y se van y reportan ante su operador ¿saben qué? me estoy dando cuenta me faltó configurar el VOLT no puedo recibir llamadas ahí está ya tengo VOLT y recuerden eso si no tienen la función VOLT esta función VOLT se sustituye con esa aplicación llamada VOSAP entonces finalizo el video espero les haya sido de utilidad esta información ¡Gracias!